Este es el reporte de noticias de Confidencial de lunes 17 de julio. La conmemoración de la Revolución Sandinista del 19 de julio está cada vez más en decadencia, aseguraron ciudadanos nicaragüenses, empleados públicos y disidentes del FSLN consultados por Confidencial, quienes señalan que el partido de gobierno es incapaz de reunir a masas para su acto partidario, aún obligando a participar a trabajadores del Estado. La verdad es una fecha que no tiene nada de relevancia, ya ni siquiera a los más enamorados del partido de gobierno se les nota alguna emoción, señala María, una ex trabajadora de una ONG cerrada por el régimen. Juniette Brenes, disidente del Frente Sandinista y radicada en Reino Unido, sostiene que la venda se cayó para muchos simpatizantes del FSLN desde 2018, cuando ocurrió la masacre contra los ciudadanos autoconvocados. Mientras un médico del servicio público lamenta que cada fin de semana son obligados a participar de las actividades partidarias. Para el politólogo nicaragüense Manuel Orozco, director del programa de remesas de diálogo interamericano, la celebración del 19 de julio puede verse como una negación de lo que hay, pero sigue teniendo un doble sentido de utilidad para la cúpula sandinista, la efeméride nacional y también un culto a la lealtad del orteguismo. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. La ex guerriera sandinista Mónica Baltodano considera que la persecución contra la Iglesia Católica, la represión directa del FSLN y la corrupción generalizada explican la caída del 13% de la simpatía de la población en la encuesta de junio de 2023 de Sid Gallup, auspiciada por Confidencial. La ex guerriera exiliada en Costa Rica explica que incluso la base sandinista es víctima de los actos de corrupción generalizada en el país, como los cobros brutales de impuestos, las multas arbitrarias de la policía y la vigilancia a lo interno del partido. Baltodano también señala que Ortega y Murillo pasarán a la historia como dictadores crueles. Lea la entrevista completa en Confidencial.digital. Las reformas a la ley de la Policía Nacional ordenadas por Daniel Ortega legalizaron una política represiva interna, practicada por las vías de hecho en esta institución desde que es controlada por la dictadura, según expolicías y especialistas consultados por Confidencial. Las sanciones económicas y el encarcelamiento para aquellos policías que solicitaban su baja sin importar la razón, es una práctica represiva que se aplica con cierto camuflaje legal desde la aprobación de la Ley 872 en 2014. Según los consultados, estas reformas buscan frenar el flujo de deserciones en la policía, al mandar un mensaje intimidatorio y de advertencia a sus miembros, pero un policía desertor al que llamamos Pablo, aseguró que los castigos no van a frenar las deserciones de aquellos agentes inconformes. Alrededor de 45.900 nicaragüenses enfrentan juicios de deportación en Estados Unidos según datos recogidos por la Universidad de Syracuse en Washington DC. En los últimos nueve meses, unos 47.900 nicaragüenses fueron llamados a estos juicios, de los que el 94% siguen activos, mientras un 4.2% acabaron en orden de deportación y, en 39 casos, los migrantes decidieron salir voluntariamente de Estados Unidos. Hasta el momento solo hubo 24 comparecencias que acabaron en alivio de deportación, es decir, que los migrantes nicaragüenses pueden permanecer en Estados Unidos. Nicaragua recibió 1.294 millones de dólares en inversión extranjera directa en 2022, un 6% más que el año anterior, según un informe de la Comisión Económica para América Latina Cepal, aunque este crecimiento sigue sin traducirse en un aumento de empleos, como reconoce el Banco Central de Nicaragua. El informe presentado este lunes en Chile detalla que el crecimiento de las inversiones recibidas en Nicaragua el año pasado se explica por el aumento del 54% de las entradas en concepto de reinversión de utilidades. Por su lado, el informe anual 2022 del Banco Central asegura que la tasa de desempleo se ubicó en 2.6% en diciembre del 2022, siendo menor al 3.5% con que cerró diciembre del 2021, aunque la entidad considera subempleado a cualquier persona que haya trabajado, aunque sea una hora en el periodo analizado, por lo que sus cifras pueden ser cuestionables. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica te recomendamos las entrevistas de Carlos Fernando Chamorro con Flavio, un exfuncionario estatal, y Moisés, un empresario nicaragüense, ambos víctimas de los atropellos del régimen de Daniel Ortega, quienes cuentan cómo el control político y la corrupción tienen estancado el país.